saltar los aspectos más relevantes de la vida de nuestros invitados artistas, emprendedores, médicos y más tienen su espacio en Un Café Con Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio Muy buenos días, buenos días, buenos días Bienvenido a su espacio de las 10 de la mañana en Santo Domingo, República Dominicana Hoy es viernes 27 de septiembre del año 2019 Señores, inicia el fin de semana para descansar y compartir con familiares y amigos Hoy es viernes de concierto y de fiesta, tenemos el concierto de Olga Caño esta noche en el Hotel Jaragua y tenemos la celebración del segundo aniversario de nuestros amigos de Super Reds Entonces tenemos dos, al que quiere para el concierto, va al concierto, si no se va después del concierto a la fiesta de aniversario de Super Reds Entonces nos sumemos en los dos Yo concierto algo que nos vamos a leer y nos vamos a ver para nosotros que nos vamos a ver a aparecer Para nosotros para poder disfrutar y descansar y ver si estés acumulado de la cena Nunca olvidemos que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad Queremos hacerles felicidades a todos los cumpleaños en su vida Aparte de la fiesta, tenemos también un concurso, un sorteo de una salsa cortesía de boca en boca Atentos a la gente, antes de terminar el programa vamos a hacer el sorteo del feliz o la feliz ganadora del kit de salsas cortesía de boca en boca En esta oportunidad nos vamos a compartir un café con el chef Lorenzo Rico, el propietario del restaurante Cachao Kitchen Presentamos a la gente en la televisión que está en los controles, Héctor Bena, que les habla en mi libro Pueden hacer nuestra cuenta de un café con el BD en Instagram, en el like También nos pueden ver por las cuentas de Naciones Radio, Facebook, Youtube, Facebook y en Twitch Y nos pueden escuchar en la página de Naciones Radio, Facebook, o cualquier invitación que se quiera realizar Con la gente, con los invitados del día de hoy Y nos pueden hacer a través de cualquier otra forma digitales en la calle de Naciones Unidas Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Regraemos a Oscar, Carmen, acá ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, gracias a Dios, gracias por invitarme a tu espacio Y en medio de siempre, todas las personas que quieran Compartir sus historias Con nosotros Y con el tiempo de la gente Con el tiempo Cuéntame un poquito de aquí Antes de comenzar Con tu emprendimiento Con estás pequeño, te gustaba la cocina En qué momento se tiene que estudiar Con esta parte Para ser chef ¿Cuánto es que ha sido tu vida Esa vida inspiradora de la cocina? Bueno, mira No te voy a hablar mentira O sea, no No es algo que Digo Que yo fui desde pequeño Que quería ser chef Yo iba a ser arquitecto Como mi padre ¿Arquitecto? Sí ¿O te gustaba la cocina con los vergonales? Me gustaba cocinar O sea, me gustaba Hacer Pajillada Paella Y ese tipo de cosas Pero Yo decía que iba a ser arquitecto Igual que mi padre El cambio viene Cuando me voy de intercambio cultural Me voy un año A terminar el colegio A Bélgica Y ahí me enamoré de la cocina Ahí fue donde yo ¿En Bélgica? En Bélgica, sí Mi primera clase de cocina Fue una clase de chocolatería Yo aprendí a manejar chocolate Y ese tipo de cosas Ya que allá O sea, la fabricación de chocolate En Bélgica es muy buena Y como que esa vena Se fue desarrollando un poquito ahí Ya cuando vuelvo al país Es que decido Lo que es estudiar Estudiar Yo duré un año fuera Ahí que decido ya Estudiar lo que es La carrera Administración hoteleria y turística En la Poca Maima Mención alimento y bebida Trabajé en diferentes restaurantes Del país De renombre Luego ¿Se te olvidó lo que fue la arquitectura? ¿Tú te olvidó ya no? Sí, no, ya ¿Tú te vas a quedar ahí? No, mi papá Desde que Él vio que yo tomé El primer curso de cocina De chocolate Me dijo ¿Pero te gusta eso? Digo yo Sí O sea Me llamaba mucho la atención Bueno y ahí ya La cosa fue desarrollándose Y al final Él Estaba negado Que estudiar arquitectura Él me dijo No, tú vas a ser chef Tú vas a ser chef Y me enfoqué mucho en eso Y básicamente Ese fue mi inicio en la cocina Mi primer trabajo en cocina Recuerdo como ahora Fue de Preparador Yo me encargaba de picar cebolla Ajo Todo ese tipo de cosas Y así Me fui preparando Constantemente Para ya Llegar a ser chef De varios restaurantes De renombre en Santo Domingo ¿Llegaste a ser Dígame cocineros O ayudantes de cocina? Ayudantes de cocina Yo comencé como ayudantes de cocina ¿Te me preguntaste ¿Cuántos años te convertiste? Bueno, eso fue en el año Hace nueve años ¿Nueve años? Nueve años ¿Cómo? No, tengo Soy un niño No, soy un niño No, yo soy un bebé todavía Me falta mucho ¿Tienes 30? No ¿No llegas a los 30? Todavía ¿Y cada que hay cosas Estudias, muchachos? ¿Cómo? ¿A cada que hay cosas Estudias? ¿Cocina? A los 17 ¿A los 17? ¿Te grabaste la chilla Y cocinas a los 30? Ajá Bueno Comencé a estudiar cocina Un año antes de graduar Manuel Bachillero ¿Un año antes de gastar un joven también? Sí ¿Te gastas a los 17? A los 17 ¿No es un joven cocina? No, 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 no Con mi abuela Sí, recuerdo Tengo un ¿Una anécdota? Una anécdota Que fue que aprendí a hacer El chivo con ella ¿Chivo y poco? No, chivo lineal Mi abuela es de Montecristi El chivo de ella es muy famoso Porque lo hacen horneado Muy bueno Y ahí, o sea Eso sí yo lo aprendí de ella ¿Tú vas a hacer un probato del chivo? No puede ser ¿De qué botita? El chivo aquí es excelente Y de Montecristi Me disculpan Lo de nuestra provincia Pero Montecristi es el final No, no Dicen que viene sazonado Con orégano ya Te vas a comprometer Conmigo a traer un chivo Bueno, o yo voy a comer El chivo de Montecristi Claro Aquí tenemos una No sé si es tu novia Esposa Pau Valenzuela MRC Sí, ese es mi novio Ah, yo sabía Porque ella Ojitos para solcitos Hola Saludos a Lissamar A A A A A A A Zul Castro Están pendientes El concurso Un saludo a todos Este Vamos a estar Haciendo el sorteo De las Salas Porque si es de Buena Ok Entonces llegaste a ser Chef de varios restaurantes Sí ¿Cuándo es que tú decides Decir Bueno, ya me cansé De ser Estar dependiendo O hacerle La comida A mi restaurant Que quiera montar Mi rendimiento Que quiera montar Mi rendimiento Mira Yo fui chef De una De una Franquicia Dominicana Que Fueron Fueron Pioneros En el mercado De En lo que se dedican Entonces yo decidí Dije bueno Me llegó un día la idea A la mente O sea En este caso Que tenemos food trucks Restaurantes informales Yo dije Debemos darle Un escalón más A lo que es la comida de calle O sea Ya debemos que salir De lo que es los food trucks Porque los food trucks Los cientos No sostenibles En el tiempo Es un negocio Que puede Te puede funcionar Seis meses Un año Pero ya luego de ahí Se vuelve insostenible Para Para el Para el empresario Entonces veo muchos jóvenes Que están emprendiendo En food trucks Y ese tipo de cosas Pero Tenemos que ver Un poquito la cosa Un poquito más allá No podemos quedar Tan cerca Entonces por eso viene Mi concepto Un concepto No un food truck Es un restaurante Pero aparece La decoración Es adecuada Un food truck Es un contenedor En el cual Tú prueba La hamburguesa Callejera Chimis Tenemos mofongo Tenemos una diversidad Muy grande De platos Y esto nos hace Un concepto nuevo Venimos a revolucionar Lo que es La comida callejera Claro Tú vendes Comida gourmet Pero callejera Exacto Exacto Ese es el concepto Es dándole Un eslabón A lo que No quedando En lo que Hamburguesas sencillas Hamburguesas De parque Sino Que tú te lo puedas Comer en un restaurante Una hamburguesa Bien elaborada De buena calidad Y con manejo higiénico De los alimentos Excepcional también Pero también Tienes una camarada De platos Porque si tienes También tienes Un organismo Sí Nosotros Manejamos Comida mexicana Comida asiática Tenemos de todo un poco La verdad Comida dominicana De todo un poco Tenemos O sea ¿Cuánto es este proyecto? Este proyecto Ya tiene un año Y Dos meses En un container Estamos ubicados Al lado de un car wash Entonces tenemos El contenedor ahí Pero tú Yo he visto empresas Por cierto Por internet Que te acondicionan Un container Para poner en cocina O montar Un local Bueno No Me explico No un contenedor Exactamente Nosotros La fachada Parece un contenedor La fachada Un contenedor O sea La tenemos Forrada con Alucin Acero inoxidable Y ese tipo de cosas Cristales Yo invito a todos Para que vayan Y vean el ambiente Nos pueden seguir En CachaoRD En Instagram Y en Facebook O CachaoKitchen En Facebook Estamos ubicados En la calle Orlando Martínez Número 2 En San Chenaco Yo le invito a todos A que vayan Y lo prueben Las hamburguesas Las hamburguesas Son nuestros Top seller Del negocio También tenemos Un plato Que ha roto Barrera Como yo digo Porque al principio Comenzamos vendiendo Solamente hamburguesas Pero la gente Nos fue demandando Diferentes cosas Tenemos por ejemplo Un arroz cachao Con un arroz con chicharrón Guacamole Y huevo Excelente plato Tenemos un mofongo A base de plátano verde Con plátano maduro Una mezcla Que también es excelente Yo creo que Lo que hemos logrado Con este menú en Cachao Ha sido de muy buen provecho Porque a la gente Le gusta mucho Y encuentra variedad Tenemos alrededor De 10 hamburguesas Fijas Y entonces Lo que tenemos son Hamburguesas por temporadas Ahora La semana que viene Vamos a lanzar Un menú de temporada De navidad Donde vamos a agregar Bueno Ya se la lista de Santa Vamos a lanzar Una línea de sándwiches Y hamburguesas Que van a ser A base de Porbelic Porcheta Y ese tipo de cosas Va a ser muy interesante Hemos trabajado Tenemos dos meses Trabajando En la elaboración De ese menú Y ya estamos Haciendo los últimos Toques para lanzarlo ¿Lo lanzas que? ¿El primero de octubre? Estamos pensando En la primera semana De octubre Todavía no tenemos Una fecha Exacto Todavía no tenemos Una fecha exacta Pero ten atento A las redes Síganos ¿Cuál es el costo Va a ser el costo De ese plato De la hamburguesa? Mira Nuestros costos Nuestros precios Van con impuestos Incluidos en la carta Lo puede ver En las historias Destacadas De Instagram Pero una hamburguesa Promedio te cuesta Entre 350 y 550 pesos Con las papas Incluidas ya ¿Qué varía el precio? Bueno Lo que pasa Es que tenemos hamburguesas Por ejemplo Con costillitas Aparte de la carne De hamburguesa Tenemos costillitas Le ponemos filetes De res Le ponemos Pepper Jack Sticks Le ponemos Diferente cosa Eso depende mucho De la combinación De hamburguesa Que liga El tipo de hamburguesa Que tú quieras Exacto Si quieres una hamburguesa En la torre Exacto Te va a salir A meter más carne A meter más carne Tenemos una ahí Que Tenemos una Una torre Y yo dije Guay Para que me gustas Calquear las cuentas De la invitación Para la cámara Ver también La interacción Con la gente Vi el comentario Que la gente dijo Me matas Con ese día Porque hay un video Justamente De una hamburguesa Que es la plata Y sale algo delicioso De ahí con aguacate Y la gente le decía Me estás matando A cualquiera De los matos Hay una que tenemos Que tiene una libra De carne O sea Cuatro carnes De No perdón Cuatro carnes Exacto Cuatro carnes De seis onzas Tiene veinticuatro onzas De carne Y una libra De bacon O sea Poca gente Se la ha terminado Completa ¿Tienes carne a la parrilla? Una parrilla básica Vamos a llamarlo así Para sencillamente Cumplir un nicho En el mercado Tenemos filetes De cerdo Pechuga Churrasco Vacío Y ese tipo de cosas O sea ¿Entonces cuantas De cuándo El menú Según las exigencias Evidentes? Si mira En este año Y dos meses Que yo tengo Que Cachao Abrió su puerta Hemos cambiado El menú Alrededor de tres veces Porque Cada vez Es como cuando Tú tienes un niño Cada vez Tienes que irle Poniendo más cosas Porque es que La gente Los mismos clientes Tuyos Te lo van pidiendo Te van exigiendo Ese tipo de cosas También es bueno Que tú no vayas Reinventándose También Por ejemplo Tengo un amigo aquí Saludos Alejandro Rivas De un restaurante famoso El me dice Que cada tres veces Por ejemplo Él va renovando Un plato Porque Dice Que no salen Yo tengo que Sacar un nuevo Suplantar Es un juego Porque hay platos Que no se venden Y una forma De tú también Retener a los clientes En cuanto a que Los clientes Sientan motivados A volver constantemente A tu negocio Porque ven algo nuevo Ven algo chulo O sea No se sienten que Ah no Yo probé el menú Completo No tengo nada que probar Voy a ir a otro sitio Ven aquí Y nosotros Cada cierto tiempo Renovamos el menú Y hay veces Que ni siquiera Hay platos Que están en el menú Sencillamente Algo se me ocurrió A mí un día Hago la prueba Con los chicos Y lo sacamos Y se vende O sea Lo promocionamos En las redes Y la gente O sea Va y lo prueba Nosotros estamos abiertos Al público De 11.30 de la mañana A 12 de la noche Incluyendo fines de semana Incluyendo fines de semana No, no No es muy raro Hay veces que cerramos A la 1 de la mañana Cuando tenemos mucha gente Y eso Pero por lo general Hasta las 12 Pero venden traguitos Sí, sí Vendemos mojitos Sangría Cerveza Caipirinha Y ese tipo de cosas O sea Para comer Sí, sí Tenemos dos por uno De mojitos De mojitos Sangría Y A la gente le encanta A la gente le encanta Tenemos dos por uno De lunes a viernes No, no, no Porque mira Que casualidad es la vida Hoy vino Esta semana Una chica también Que tiene un restaurante En la zona colombiana Saludos también A la familia En la zona colombiana A ver De martes A domingo Y ellos también Tienen dos por uno De mojitos Y yo bueno Tú me vienes con otra vez Con dos por uno ¿También de mojitos? Sí, sí Tenemos El dos por uno Nosotros de mojitos Es de lunes a viernes De cuatro de la tarde A nueve de la noche Tenemos también Dos por uno De chiming O sea Un chiming artesanal Que tenemos Los miércoles A partir de las siete de la noche Y los jueves Tenemos tres por dos En hamburguesas O sea Esos son los especiales Que manejamos ¿Los jueves tres por dos? De hamburguesas De hamburguesas ¿Pero qué tipo de hamburguesas? Cualquiera No, cualquiera que tú elijas Sí, cualquiera que tú elijas Pagado y se lleva tres Pueden ser mixtas también Como tengo gente Que va Clientes Van y eligen Tres de cada uno O sea Una de cada una Para completar las tres Así la prueban toda un poco Y así Los esperamos El nombre Bueno, el nombre viene De la palabra en inglés I catch you Es cuando te encuentran Haciendo algo Escondido Dicen te caché Entonces Hicimos una variación Ahí de cachao Por eso O sea Como que te encuentran Comiendo Nosotros no nos especializamos En plato dietético Vamos a llamarlo así O plato light No, para nada Tenemos una o otra ensalada Pero Cuando te encuentran O sea Como un gusto Cuando te encuentran Haciendo algo así Sí, porque hay gente Por ejemplo Perdón Porque no tienes ensalada Porque hay gente Que no es que vas a ir A un lugar dentro A comer comida light Sino que haces Ajo de compañía Y que no come nada Eso tienes que tener Por la misma opción Exacto Exacto Nosotros tenemos Cuatro opciones de ensalada Son ensaladas Sencillas O sea Tenemos una chicken césar Una honey mustard Tenemos una ensalada Con camarones Pero Es para cumplir Con los visitantes Que vienen Acompañados Acompañados Hay gente que va para allá Y no come nada Eso Porque yo estaría Así No puedo ir contigo Para allá Porque no Estoy a dieta No, por lo menos Tú comes tu ensalada Y tus compañeros No son una hamburguesa Esa Debe ser traumática Hay que tener Mucha fuerza De voluntad En la dieta Claro Pero más de la cuenta Porque de verdad De todo tu entorno Comiendo una hamburguesa O esas comidas De hecho Si tú vives una ensalada Bueno Y yo reconocibo Esa gente que puede Hacer ese tipo de cosas Sí, sí, sí Tienes un año y medio ¿Cómo ha sido la aceptación De la gente? ¿Cómo ha sido la interacción? ¿Qué te han dicho? La aceptación del público Ha sido excelente O sea Al yo no estar ubicado En una zona Céntrica, céntrica, céntrica Sino que estoy Un poquito alejado De lo que es El orro urbano de Naco Me ha sido un poquito Más difícil Atraer los clientes Pero ya luego Que un cliente llego O sea Por lo general Tengo clientes respetitivos Y eso de verdad Yo lo agradezco mucho A todos Los que me dan ese apoyo Porque No ha sido fácil O sea Atraer los clientes No ha sido fácil Ya luego Están ahí Son clientes Pero Gracias a Dios Nos está yendo muy bien No, claro Porque este es un punto Que no es tan tan presente Como nos estás diciendo Y que tienes que hacerla Pero cada persona Que hace un emprendimiento Que no es local Tiene que captar Y hacer el punto Pues Sea donde sea Sea donde sea Solo una vida intransitada O una zona Postera Igual tiene que hacerse Conocer Pero El hecho de que Estemos un poquito alejado Del centro de Naco Nos ha dado una ventaja Increíble Que es que tenemos siempre Parqueo disponible La gente se siente Que está No está en el tumulto De la gente O sea Se va Se toma un trago Dura una Dos horas Ahí O sea De verdad Que el ambiente Se pone muy chulo Cuando Hay gente O sea Si nosotros Nosotros Por lo general Tenemos una vez al mes Música en vivo Un viernes Lo promocionamos Igual por las redes sociales Eso si Ahí van alrededor De 100 150 personas ¿Y tienes que pasear Con este tipo De tantas Sí Sí Tenemos capacidad Sí Bueno Tienen que tener Un cateto En las redes sociales Como el Siempre que Primeros días del mes Últimos del mes Mediados de mes Mediados de mes Por lo general Es un viernes Del mes que viene Es un viernes Exacto Para que ustedes Puedan disfrutar De ese viernes Musical Encachado Basado en tu experiencia ¿Cuáles serían Las recomendaciones Para los futuros Emprendedores Ser en tu experiencia Eh Organización Mira Cuando yo pasé De ser Un empleado A una persona Que independiente A mi llamar así O emprendedor Me dio mucho trabajo Lo que fue la Organizarme Para poder sacar El mayor provecho A mi tiempo Porque no es lo mismo Cuando tú cumples Un horario A cuando tú O sea Cuando tú te manejas Tú a tu horario A veces no trabajas más Pero Eso es vital Organizarse Eh Invertir en el marketing Eh Increíblemente El resultado que He logrado Ha sido gracias a Instagram Eh Que la gente Nos sigue mucho No Nos repostea No escribe Eh Yo creo que Ese es el dinero Que más Que mejor Y me he invertido Claro Yo me dediqué 100% al restaurante Dejate todo Sí Yo duré ¿Eh? No claro Hay que tener un Como yo digo Un background Para uno poder Susistir Eh La idea No es Sacar dinero Del restaurante El primer año O sea Reinvertirlo Y Y así O sea Porque es un niño Como yo digo Un niño Que hay que Alimentarlo Para que Después Tuve los frutos No puede Del principio ¿Cuál crees que sea La clave del éxito? La clave del éxito Eh En mi restaurante Persistencia O sea Y constancia Nuestra Nuestra comida Siempre sale igual O sea Nosotros no No enfocamos mucho En que las cosas Siempre salen De la misma manera El mismo sabor Sí La tira que la necesitas Estandarizada Sí Yo trabajé en franquicias Durante muchos años Y gracias a ese know-how Pude Implementarlo en mi negocio O sea Que Todo Todo está Medido Tú sabes Le he hecho una pregunta Siempre Hay un niño De haber hecho Para acá Y yo le hago La pregunta Porque la mayoría Han sido Rellenitos Por decir ¿Por qué Estas noches son gorditas? Mira Y o será Porque he probado Muchos No, no, no O porque No se sientan Mira Mi cuñada Es chef Y ella es gordita Yo te voy a dar Porque cada uno Tiene su Yo no te puedo comer Mucho de una sentada Pero es que yo Pico mucho Y como mucho Cosa dulce Y mucha Coca-Cola Sí Esa es la explicación La otra cosa que no me habían dicho Porque la otra cosa Que me dijeron Es que no es que Mira Cuando yo estoy haciendo Un plato Yo voy probando Cuando me voy a sentar A comer No como Porque También eso pasa También eso pasa Eso también pasa Pero yo Pero lo mío Es la Coca-Cola Y lo dulce No, todavía no tenemos dulce Me lo como todo yo Pero vienen pronto Los postres Ahora Esta es una segunda etapa Donde vamos a implementar Los postres Queremos tenerlos listos Ya para diciembre En la ambientación Y la decoración De tu restaurante Tu papá Tu papá te ayudó Sí, sí, sí Él me ayudó bastante Es una alimentación Muy industrial Vamos a llamarla así Rustica industrial Una mezcla entre madera Alucín Cristales Y la verdad que Es muy O sea Estamos muy orgullosos De la estructura Y del concepto Al día de hoy Tuviste que sacrificar algo Para conseguir esto Lo que actualmente tiene Claro que sí O sea Todo el mundo tiene que sacrificar Algo para Estabilidad económica O sea Yo Vengo de un trabajo bueno O sea Pero al final Decidí emprender Tiempo con mi familia Pero te cansaste De depender De un De un jefe O de una empresa Y fue lo que te motivó Decir Bueno ya te cansé No estiré Mira Estudaste aquí Peú Exacto Eso es lo que pasó O tuviste un problema No, no, no Fue algo Que yo Decidí No seguí ya El montón Porque al final Yo decía Uno trabaja Uno ahorra Uno Pero no No depende de ti Todo el tiempo La cosa Exacto Exacto Para beneficio de otra persona Pero ya no fue un detallante Venías acumulando Unos fondos Y también te mandas Fue una preparación larga Antes de uno emprender Eso sí Eso sí lo recomiendo a todos Prepárense antes de Emprender Porque hay veces que Emprendemos un negocio Sin conocerlo Sin saberlo O a veces lo conocemos Porque pensamos que Trabajamos en ese negocio Pero no conocemos El negocio en sí Sino que sabemos cocinar Pero no sabemos Cómo funcionan los restaurantes Entonces Es importante que Conocan todo Antes de emprender ¿Te tomó cuánto a ti Digamos Más que todo Aprender lo que No conocías Cuatro años y medio Cuatro años y medio Sí Yo sabía cocinar Pero yo no sabía Manejar un restaurante Yo no sabía Administración de restaurante En cuatro años Yo aprendí a manejar un restaurante Yo me propuse eso Salí de la cocina un año Y me dediqué a la gerencia De restaurante Ah, o sea Que estudiaste Y ejercitaste Bueno Sí Exacto Ah, bueno Si te haces una experiencia La verdad que sí Es muy importante ¿Te arrepientes de algo? No 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 Llegaste a un punto Que tú dijiste Todo emprendedor le pasa En qué En qué me metí No, no, no No te he pasado por la mente Todavía Mira, tú hubo un momento De inflameza Por estar mi papá Me apoyó mi novia Mi mamá O sea que siempre No tiene el apoyo familiar A ella cuando uno Tiene esos momentos De debilidad Que tu uso De uno no los tiene Este Cuando uno comienza Un proyecto Y tu soporte Mira, no me arrepiento De nada Porque Cuando yo abrí Mi negocio Yo dije Va a pasar dos cosas O es un éxito O es un fracaso O sea Yo he trabajado En un negocio Que ahora mismo Están cerrados O sea Que negocio Con grandes capitales Negocios Que Los dueños Eran O sea Pudientes Pero cerraron Y no porque el negocio Fue mal Sino sencillamente Porque no acogió El público No lo acogió Entonces yo dije O sea Todos los negocios Son una lotería O sea Tú puedes hacer la cosa Bien y te puede ir mal Como tú la puedes hacer mal Y te va bien Y después tú vas Enderezando el camino Pero De que me arrepiento De haber dado el paso Me arrepiento De en algún momento No Todavía no Todavía no ha pasado eso Y en el momento Que yo no lo quiera Tengo que cerrar mi negocio Porque no funciona Tampoco me voy a arrepentir Porque fue una experiencia Vivida Y si tienes que dar El mantenimiento Lo crees También O sea No te va a parar eso Exacto Esa es la idea Tengo gente que Que han perdido Bueno No clientes Pero bueno Más de cinco veces Y en algunos Es un golpe Que hay que dar No hay que Claro También Eso también Tú estás en lo tuyo Que es la cocina Exacto Tengo que crear Tanto problema Y si lo haces bien Y te mantienes Que también Depende también De la atención Que tú le das A tu público A tus comensales La publicidad En las redes sociales Todo lo que inviertes En publicidad En el restaurante Para hacer conocer Eso es muy bueno Exacto Y es algo que Lo pueden estudiar Pero es que te mantienen Yo siempre digo Que lo importante Es uno No desmotivarse Porque si tú Emprendes Y tú eres la cabeza De tu negocio Y tus colaboradores Te ven desmotivados Al final Ellos también Se van a desmotivar O sea Yo puedo tener Muchos problemas La venta Puede estar bajita Pero yo siempre Tengo que llegar Al negocio Con una sonrisa Y que todo está bien Porque yo no puedo Transmitir esa negatividad A la gente Y a tus empleados No a nadie O sea Nadie tiene que ver Con eso Tiene una tormenta Eléctrica adentro Y tu negocio Todo bien O sea Yo particularmente Soy muy expresiva No sé cuando me siento mal Se te nota Eso 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 es lo principal O sea Tú no puedes llegar Yo no puedo llegar Un día A cachao Y Con la moral baja O sea Yo busco la forma De subírmela O sea Haciendo cualquier cosa Porque que si no ¿En qué tanto? La verdad Tienes toda la razón Eso es totalmente válido Te pones a cocinar Y te va todo Sí, sí, sí Lo pones a la cocina Y así Haces tú cada plato Por ejemplo Antes de comenzar El 7 de un menú Antes de comenzar El 7 de un menú ¿Quién eran los catadores? ¿Tu familia? ¿O tenías un amigo? ¿Un amigo? No, mira Yo hice dos pruebas de menú Antes de abrir el negocio O sea Los catadores fueron Mis primos Familia Y amigos más cercanos O sea Fue algo muy pequeño Muy cerrado Y no abrimos Nosotros no hicimos rueda de prensa No hicimos fiesta Nada, nada Nosotros Hicimos pruebas de menú Y a la semana abrimos O sea Sin tanto alardeo Mira Esa es la segunda persona Que me dice eso Porque Este También tengo unos amigos En un proceso De un restaurante Y ellos han perdurado Un restaurante allá Y ellos no hicieron Tanto al respecto Ni una de prensa 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 Sí Eso Me funcionó Porque Pude ir mejorando cosas Con los primeros clientes Tú sabes Que siempre hay Uno que otro fallo Pero cuando uno recibe Una cantidad masiva de gente Por hacer un alardeo Y hay algún fallo O cualquier cosa O sea Es difícil manejarlo Mientras que Ahí fue Poco a poco Fuimos agregándole cositas Quitándole Ah que faltó tal cosa O sea Eso nos ayudó bastante ¿Cuándo se fue pasando el tiempo? Exacto Eso es verdad No Y lo hemos aquí discutido Con varios empresarios Que tienen venta de comida No uno puede complacer A todo el público Porque es imposible complacer Pero llegan a una media Claro Eso Mira Por ejemplo Llegar tres comensales Y los tres Me gusta la misma empresa Pero con cosas diferentes Tú no puedes decir Mira No puedo Claro O sea Vamos a negociar tú y yo Te puedo quitar esto Te pongo los dos Sí Pero menos que tú Entonces los tres O diez Con diez hamburguesas Es diferente Es que son una sola hamburguesa Que él vende No puede hacer ese tipo de cosas Tiene que tener una media Pero ya Vamos a comenzar Con los diez Y bueno Así Es así Así mismo es Hay que Yo siempre digo Hay que apegarte a algo O sea Si tu hamburguesa Es doble carne Es doble carne Si tu hamburguesa Es una carne Es una carne Pero Si tú te llevas Escuchar Los piñones de cien gente 50 te van a decir doble carne 50 te van a decir una carne Entonces Tú no vas a tener nada O sea Tienes que Tienes que buscar una media O sea Tú tienes que tomar una decisión Y Y ya quédate con eso Porque después El que Ir a tu negocio Por la doble carne Va a otro día Y te encuentras una sola carne O sea No No es si banca Pero No fue por esto que yo vine Entonces hay que Adecuarse a una Y Y toma una decisión La verdad Tiene razón En el tiempo que tú estés trabajando En estos restaurantes Y el tiempo que tú estés haciendo En tu curso de cocina ¿Cuál era la comida preferida Que te gustaba analizar? Digamos A qué dulce En esa En el final La preparo Mira que son Buenas teletas ¿Te acordás de mí? Las pastas Las pastas Sí, la pasta Y la Bueno En verdad La paella O sea La paella Como Cuando yo iba a hacer una paella O sea A mí me encanta Todo La elaboración Completa ¿Vendes paella en tu local? Todavía no No Cuando lo ves No has tenido la gente Que te diga Mira, te ha preguntado No, lo que pasa Es que todavía No he visto Esa necesidad Todavía La gente No me ha demandado esto ¿Pero la comida asiática sí? Sí, la comida asiática sí ¿Sushi? Sushi No tengo todavía Pero la gente me lo está pidiendo Pero no creo que lo ponga tampoco ¿Por qué? Tienes que hacer un curso O sea Hacer sushi Sí, yo se hace sushi Lo que pasa es que No me siento seguro Al momento de Brindarlo Entonces prefiero no O viernes Exacto Si tienes un plato asiático Sí, tengo un plato asiático Tengo un arroz frito asiático ¿Arroz frito? Solamente arroz frito ¿Por qué? Si tienes arroz frito De cachao Pueden ir para allá Y les gusta Ese arroz Proyectos a futuro ¿Qué ruedas tienes para a futuro? Aparte de las platas que hacen Por favor No es la pobreza Bueno En noviembre comenzamos Un proyecto de catering Cachao catering Un proyecto muy interesante Porque vamos a hacer Lo que es un plan mil De comida Que se le va a enviar A las empresas diario También el catering ejecutivo Para empresas Y ese tipo de cosas Ese es el plan a futuro Donde vamos a captar Unos muy buenos clientes En cuanto a eso ¿Pero eso se ve Que te lo han pedido la gente O fue por motivación del cliente? No, no Eso lo han pedido bastante Sin embargo Lo estamos haciendo ya Pero de una manera muy informal En el cual yo le cotizo a la gente Y eso Pero no tenemos todavía Un menú de catering No tenemos ¿Un menú ejecutivo? Más o menos Sí Más o menos Un menú ejecutivo En el cual En eso que estamos trabajando Para ya tener un menú fijo De decir Mira Esto es lo que es Pero por ejemplo Yo tengo varios clientes Que van Y me dicen Ah yo tengo una cena En mi casa Y me gustaría que tú fueras Y me cocino O sea Eso lo estamos haciendo ya ahora ¿Pero que tú vayas y le cocines O que tú le lleves comida? No, no Yo voy y le cocino a veces Ah sí Como chef Exacto Claro, claro Yo tengo O sea Yo soy chef privado también Para eventos Y ese tipo de cosas Ah Porque hay chefs Que vienen para acá Nada más Se hacen al restaurant Y llaman No, no, no Y ofrecen servicios Digamos que Mira si quieren una fiesta Algo La sacan del restaurant Y lo llaman allá Pero que vayas a cocinar A un evento particular No Y eso se está gustando bastante Ahora mismo O sea La gente que me llaman Y yo voy Y le cocino en su casa Llevando todo tú Lo que te piden Claro Y ya son 100 personas Y te vamos a hacer Retrada Este Exacto Yo le llevo Todos los materiales Yo voy cocino Yo voy con un ayudante Y todo eso Eso O sea Es increíble La cantidad de gente Que están dejando de ir A los restaurantes Por hacer ese tipo De actividades Porque es que No se sienten más En confianza Y ese tipo de cosas Pero Exacto Claro Porque tú vas a estar Y te vas a fastidiar Y viernes Exacto No Cocíname para viernes Sabes Bueno No se puede hacer Porque no No me ha pasado Pero Pero sí Para cumpleaños Bautizo Día de los padres Día de la madre Para esas fechas Un poquito más complicado Ya Porque Ahí tenemos mucho trabajo Entonces Por ejemplo Hacemos paella Para el día de los padres Por ejemplo Esto viene en la temporada Día donde muchas empresas Hacen fiestas Y a lo mejor Puede ser la opción De que te puedas ir a cocinar También Esta está en la disponibilidad Si va a hacerlo Cuídalo por un tiempo Porque Puedo ocupar Para la temporada Día de la temporada Día donde es más fuerte Aquí para ti No, no Ya Se comenzó a cerrar la agenda De De vacaciones mías Como yo digo Ahora En octubre Comienza ya lo que El ajetreo El ajetreo No Hay más dinero en la calle Y la gente Está más bien Y tiene más cosas Y el gasto de la Navidad Igual va a ser fuerte Porque tiene más prácticas Porque al final No, y la gente Disfruta ahí No lo No lo piensa tanto Deberías ponerlo Ser más seguidos Los grupos musicales En diciembre Sí, vamos a ver Qué hacemos Esa es la idea Vamos a ver Qué hacemos La gente La gente La gente se anima más Y va a disfrutar ¿Algún plato especial Que vas a tener Digamos Navideño De si No sé Particularmente Que sea navideño Miramos Tener el menú Un plato Aparte de la hermonesa Y el sándwich ¿Algún plato fuerte Navideño? No, todavía no 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 podemos abarcar Mucho a veces Tenemos que Hacer algo Y hacerlo bien Bueno, llegó la hora De la publicidad Y queremos invitarlo A ver los souvenirs Indicaciones Regales corporativos Craft Y mucho más Lo puedes conseguir En Tatamiya Cube Hacer unos trabajos De madera Bellísimos Lo puedes personalizar Si no sabes Qué regalar Puedes ir a su cuenta Que tienen todo Para ese taller especial Por Instagram O por WhatsApp Ya sea Tatamiya Cube Te saca de apuros Y te invitamos A disfrutar De todas las actividades En Somos Artes Tienen clases En Zumba Yoga Danza Submaestrón Para los pequeños En la casa Tienen actividades Todas las tardes Tienen música Baile Manualidades Talleres Teatro Y mucho más La puedes contactar A través de la cuenta Arroba Somos Piso abajo Artes Las puedes visitar En Ritureña Número 55 En la clase Capuchino Piso 2 Local 6B Para la clase De mañana Que tiene una clase Vianex Mañana Allá En Somos Artes Clases de baile Tienen mañana Y esta es Santo Domingo ITC Express Es una compañía De envío Puerta a Puerta Caracas Y Valencia En Venezuela Con la mejor tarifa Del mercado Aprovecha los precios Que son 160 pesos Hasta 5 libras Y 140 pesos Más de 5 libras Están ubicados en Bellavista En la decidida En la área Número 54 Local 3 Y lo puedes contactar Por Instagram Arroba ITC Express Con WSRD O con el número De teléfono 809-487-5366 No lo olvides Y no dejes De aprovechar Esta super promoción Especial De ITC Express Y si quieres comer Las redes sociales CachaoRD En Instagram CachaoKishan En Facebook 809-433-5424 Y en la dirección Calle Orlando Martínez Número 2 En Sanchenaco La apertura es 11.30 de la mañana Al cierre 12 de la noche ¿Cómo sería lo que Este pendiente Del sorteo Señor Con el sorteo De ¿Qué? ¿Qué tiene? No, continúe ¿Cómo se siente El sorteo Se está esperando aquí En las redes sociales A ver Aquí ganó El kit de salsa Si no lo pueden hacer Yo me lo llevo Ah, se lo llevo Yo me lo llevo Y me lo llevo Y me lo llevo Y me lo llevo Y me lo llevo Claro, claro Claro ¿Haces tú también Todo lo hacemos Nosotros Allá Allá Sí Nosotros lo hacemos Pero no lo hacemos Con el ajo crudo Nosotros rostizamos el ajo ¿Cómo lo hacemos Lo ponemos En la parrilla Y cuando se pone negro Por fuera Le sacamos el ajo Y lo licuamos Queda un poquito dulzón Un poquito dulzón Queda No pica tanto Yo pienso probarlo Sí Yo pienso probar la comida Estamos a tu bordo Yo no estoy a dieta No No, tú estás a dieta Eso no importa No, yo no estoy a dieta Yo me mentalizo Me tomo mi jugo Verte todas las mañanas Mi detox Y por ejemplo Estoy a dieta Eso es para mentalizar Y camino O ejercicio Pero yo soy Me encanta comer Y bastante Tuviste la oportunidad Por ejemplo Este El apoyo de tu familia Que tiene tu familia Cuando te vas a restaurar Bien, está bien Más por el camino Sí, sí, sí Mi familia siempre me apoyó Bueno, al principio Tú sabes Cuando tú dices Que vas a dejar de trabajar Y que vas a emprender Todo el mundo Tiene un miedo De que Ay Y si te va mal Bueno O sea, eso es algo normal Pero al final Cuando yo di el paso Todo el mundo O sea, hubo un muy buen apoyo Todavía mi mamá Y mi hermana Me apoyan mucho Si van Me ayudan Mi novia también Me apoya O sea, no es nada Así Bueno, eso es importante El apoyo de tu familia Así que lo hemos dicho Claro Y los amigos Dice, digo O sea, mis amigos Todos los días No todos los días Pero van constantemente Va uno un día Va otro otro día Es chulo Es bien tener ese apoyo Claro Tienes el apoyo De tus amigos Y de tus familias Que no es importante Si me imaginas Que sería De uno Un emprendimiento Así De estar solo Y a la tía Sí Hemos tenido casos Aquí importantes Y no No digas Es que la familia Tiene Temor al fracaso Y por eso Que te dicen Para que te dejes A meter en eso No te dejes Lo que pasa Es que Yo digo Que la familia Tiene temor al fracaso Porque se fijan En los defectos Que tú tienes Y no en las virtudes En las fortalezas En las fortalezas Yo creo que es más eso Dicen No porque tú Eres mucho halatán Tú te ríes mucho Pero sin embargo Otra gente te ve De fuera Y dice No pero mire Es mi responsable O sea Yo creo que es un tema De percepción Que tienen Entonces es más difícil Cuando tú te sientas Por ejemplo Con un tío Que tú vives relajando Que tú Hablas algo serio O sea Es un poquito Más complicado No te toman Tan en serio Exacto Como cuando te sientas Con un particular Que un particular Te conoce Tal vez ha leído De ti Le han hablado Otra gente Otro compañero De ti Ya es diferente La perspectiva Que tienen de ti Sí Porque luego La familia La familia Es familia O sea Y tú te vas a tener Claro Y con el tiempo Que mira Como que sí Ah sí Le fue bien Si la pegó Si le fue bien En responsable Muchacho La familia Por lo general Yo digo Que te va a decir Que no siempre Hasta que Tú lo haces Y ahí te apoyas Porque ya no tienes De otra Mira Tú tienes Platos De diferentes Países En tu restaurante Una persona Que tiene un plato Venezolano Lo hemos pensado Muchas veces La verdad Lo que pasa Es que yo no conozco Muchos de la comida Venezolana Ah bueno Tenemos que hacer Una cuanta Pruebita Pero sí Se ha evaluado ¿Qué tienes Pensado A mí me encantan Los pequeños Yo sé que eso Es súper sencillo Pero yo nunca He hecho uno Así que No sé cómo se hacen La arepa Es verdad A mí me encanta La arepa Sin embargo Yo a veces Salgo de mi restaurante Y no sueno ahí Y me voy a Otro restaurante Venezolano A comer arepa Que queda cerca De mi casa Me encanta Ese sitio ¿Puedo usar La arepa La reina pepiada Pero a mí me gusta Ponerle carne De resto También adicional Y queso Ayudar el carne De verdad Que le hice Carne limpiada Ajá Esa que a mí me gusta A esa le dicen En Venezuela Le echan carne limpiada Y queso amarillo Rayado Buda Por ejemplo Le echan muda Rayado ¿Aquí le dicen Rayado? Sí Rayado Bueno Rayado Le dicen La pelúa ¿Qué la pelúa? Le dicen En Venezuela Ah la pelúa Carne limpiada Con queso amarillo Ok Se llama la pelúa No hay El dominó El dominó Es Carauta negra Con queso Rayado Es rica Es rica Muy rica Pero puede meter todo Con cerdo Con lo que tú quieras ponerle Hasta si quieres ponerle Salchicha también Le va bien Le va bien O sasarrosal También depende de la salsa También hay unas que Que tú le puedes poner Este ¿Usted lo puede ponerle? Sí Ajá también Ok Hasta eso le pongo en la depa O sea Yo nunca la pongo Porque no me voy a acordar Así que Pero se puede En la depa Porque me dice Pues tú le pones de todo Porque combinas con todo Qué bien Es salada Le colocas en tu salada No tan salada Y la cachaca A mí no Mira Personalmente A mí no me gusta mucho La cachaca O sea Yo soy Sí, la he probado Pero me gusta más la arepa O sea Arepa y tequeña Es mi comida favorita El tequeño no es tan difícil Es que dale brazo Es que dale brazo Sí Bueno, hay un aparato Que tú creo que lo puedes hacer Seguramente Y lo puedes hacer Pero bueno Hay que hacer la Porque hay un aparato Cuando voy a hacer las pruebas Mira El tequeño Si se ha probado tequeño Con plátano maduro Vamos a probarlo Se derrite el queso Con el plátano maduro Dentro del tequeño Por fuera Por dentro El tequeño Plátano maduro Y queso Obviamente Ya cocina con el queso Debe ser rico Sí Miren Aquí tenemos Ya tenemos ¿Esto lo se repite O ya? ¿Esto fue la foto? Sí ¿Ya fue la foto? Tenemos al ganador Del kit de salsas De boca en boca Se llama Kim Piso abajo Escalanz Aquí tenemos El ganador O la ganadora Del kit De las salsas Cortesía De de boca en boca Vamos a hacer conversamos Y más adelante El próximo mes Hacemos otro sorteo De las salsas Tiene de puerro Ajo Y la salsa de bejer Es el final De verdad Que es Demasiado ¿Qué más puedes decir Acotar? A ver ¿Cómo? ¿Qué más me quieres contar? No Todavía Como cinco minutos De programa ¿Algún trago especial Para la temporada de navidad? No Sigue siendo Dos por unos mojitos Dos por unos mojitos Sangría Todavía en diciembre Sí, sí Mira Tenemos Se me había olvidado Comentarte Un lunch menu En el Restaurante Que trabaja De doce del mediodía A tres de la tarde Es un menú ejecutivo En el cual La gente le incluye La comida y una bebida Por doscientos veinticinco pesos Con los impuestos incluidos O sea Eso Estamos Tenemos ya alrededor de tres meses Trabajándolo ¿Ya ha funcionado? Sí, ya ha funcionado Ha funcionado Porque la gente Lo pide por Uber Eats Delivery RD Todos los delivery Están ahora mismo Activos Tenemos una muy buena Venta en delivery Muy buena aceptación Y básicamente eso O sea El delivery Se me ha olvidado Comisionar lo del delivery Y lo del menú ejecutivo ¿Tienes algo Para niños? Sí Tenemos lo que son Unos chicken fingers Y una pasta De niño con pollo ¿Pasta larga? Pasta larga Que hay adultos Que se la comen Más que los niños No, no, claro Pero hay adultos Que la piden mucho También Porque O sea Son muy ricas Hay que probar También Hay que probar Todos los menú Entonces ya Para cachao Sí, sí Y probar Todo el menú O aquí La probamos Una vez a la semana Y probar Todo el menú No piensa en dieta Ni nada de eso Pero hace todo ejercicio Y ya está Ahora En octubre Tenemos Bueno A partir de Antes de ayer Empezó lo que es El October Fex Que por la compra De una hamburguesa Estamos La primera cerveza Va por la casa ¿Cuál cerveza? ¿Cuál cerveza? ¿Alemana? Cualquier cerveza Del menú Tenemos tanto Nacionales Como internacionales Entonces Es una Una oferta Que tenemos Por tiempo limitado Para que puedan Aprovecharla ¿Todo el mes de octubre? Todo el mes de octubre ¿Cualquier tipo De hamburguesa? Cualquier tipo De hamburguesa Una cerveza Una cerveza O sea Si quieren mandar Para la hora Exacto Bueno pero también Tenemos el 3x2 de hamburguesa De cerveza En octubre Que sirven en vasos Que cuotan 200 pesos Esa también aplica Para el 3x2 Esas son drafts ¿Verdad? Ajá draft ¿Tienes algún tipo Otro tipo ¿Tienes el nocional Y el tercer también? No Solamente esas dos Es un tema Que tenemos con ellos Porque los conciertos Lo hacemos con ellos Y ese tipo de cosas Tenemos un tipo De exclusividad con ellos Ah Tienen un problema Para la exclusividad Entonces eso es eso Eso no se toca Eso no se toca Ya Entonces en octubre Te piden los festivales Octubre En Cachá Si compras una cerveza Si compras una hamburguesa Tienen una cerveza gratis Y están 3x2 De cerveza Cualquier tipo de cerveza ¿Te compras 3x2 O de promoción Y ya No Hasta ahí terminamos Hasta ahí Ah Y la tienda de hamburguesas Y de sandwich De Por chino ¿Cómo? La hamburguesa y el sandwich De cerdo De cerdo Sí De porquetas A partir de la semana que viene A partir de la semana que viene ¿El costo de eso va a ser? Todavía no lo tenemos ¿Podría definir? Bueno Está definido ya Pero lo que pasa Es que no tenemos Autorización Para dar Exacto Cuando ya comencemos A lanzar el arte Ahí lo pueden ver Igual eso también Va a estar en las páginas De delivery ¿No? Sí Eso es Todas No, claro No, no Las ofertas Son para consumir Dentro de los restaurantes O sea No pon los mojitos En el restaurante Exacto De la cerveza Con la hamburguesa También en el restaurante 3x2 Es allá ¿Qué deja la mujer Y va a tomar Y sale un poquito Claro También incentivando Que la gente salga Y eso O sea No solamente El delivery Bueno Aquí el tema Del delivery Es como que Tú lo dices Que es por flojera ¿Por qué? Yo creo que es flojera Es flojera Es flojera Bueno Pero se pones La gasolina Pero pagan El delivery Bueno Pero Bueno 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 No Eso es todo por hoy Si tienen alguna duda Lo pueden preguntar Yo respondo los DM del negocio ¿Lo garantizo que sí responde? ¿Eh? ¿Que sí responde? Sí, 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 sí Yo estoy siempre Hay una de las personas que tiene cierta cantidad de seguidores y le responde Sí, yo le respondo Hay gente que tiene Conte cantidad de seguidores y no responde No, yo estoy pendiente mucho a las redes sociales del negocio ¿Tú grabas los videos en el hotel? No, los videos no Los videos son, tengo una persona que se encarga de eso Igual que los posts, me los sube otra persona Me toman la foto Yo sencillamente doy lo que es el servicio al cliente en las redes sociales El 90% de los clientes Ayer fue una chica y me dice Ah, yo quiero esta Y ahí mismo se la pagó el celular Ay, sí, yo saqué mi celular La buscábamos en el Instagram Para que ella viera cuál era lo que ella quería Porque no se sabía el nombre No sabía nada Exacto Se cobre por los ojos Entonces, si pones esas helices Obviamente me la quiero esta Pero exactamente igual a mi mentalidad Sí Nada menos, no hay nada más Bueno, gracias por decirte La pasión café con las puertas que hay abiertas Para cuando quieras volver Ha sido un plato tan cierto para compartir contigo hasta ahora Todas las bendiciones del mundo Mucho éxito Y continúan así por el respuesto Gracias a ti por la invitación Espero que se repita Esta es tu casa La Naciones Radio Un café con Las puertas abiertas Podemos poner una invitación para diciembre Que está mejor Tal vez más adelante Ah, sí A ver qué nos traje en diciembre por allí Nuevo allí en Cachao Sí, también las dos presentaciones para este lunes A las 10 de la mañana Recuerden hoy Concierto y aniversario en Superbest Y el concierto de Olga Tamión en el Jaragua Hoy en los botones estuvo el de la emisora El termo de la iglesia se habló en Militón Ya publiqué Hace ratito publiqué el ganador De este El kit de salsas Tienen los dos gracias para cerrar aquí Y mostrárselo a contar un pie al teléfono La señora del teléfono, por favor Es el bloqueo del teléfono La señora Clarita La señorita Clarita Invenciones para este lunes Entonces En los contadores Estuvo el de la emisora Termela que les habló en Militón Si quieres volver a disfrutar de la entrevista La puedes conseguir en la cuenta De Naciones Radio En Facebook, Youtube, Facebook En Twitch Y en la cuenta de Ocafé con Rd En Facebook, en Evox Y por supuesto en la página web De la emisora Que tengamos un feliz Bendecido fin de semana Con Dios por delante El lunes Y continúe disfrutando La excelente programación Que les ofrece Naciones Radio Estés Donde estés Ahora publico la foto Del ganador de la salsa Dios me los bendiga No entiendo Generaciones Radio Presentó A Ekmil y Tomás En un café